Me decía el día del día de hoy que rica este mío. Eso iba a decir, me decía. No, la voy a decir que lo ayotan para acelar. Pero ahorita mientras uno está así muriendo de los hombres, hayan otro mundo. Cuando ya está bonito uno, ella dice la cámara. ¡Alo! Comienza. No, como ella está hablando, su hermana que dice que... Ya está hablando. Yo no le creo ningún hombre. Porque cuando lo ven bonito uno, hay calles. ¡Ay, que nunca este amo! ¡Que no sé qué! Cuando lo miran feo, yo por ahí al chino. Por eso dice, cuando uno se pone bonito, ¡ah, la chino! No, mentira, no se crean. Cinco dólares, cinco dólares. Anote, anote. Diez por la barba. Diez por la barba. Diez, cinco dólares. ¿Usted cuánto? Cinco menos, que dije en Dios. Cinco menos, que dije en Dios. ¿Qué es por más? Diez, diez más. Diez por estar seca. Ah, usted puede estar seca. Diez por que está muro. ¡Ah, ya está muro! ¡Ah, ya está muro! ¡Ya no te metemos! ¡No, comete! Es que se me volvemos que... Por eso anda rota aquí, ve. ¡Ah! ¡Como está ahí, dime! ¡Ja, ja, ja! No, la Jessica de en Dios me lo metía. A ver, ella me lo metía. Y la Lupe, y la Lupe. ¡Y la Lupe! ¡Ja, ja! Ahorita no he dicho nada. No me he revelado todavía. Bien, me monté la bicicleta sin permiso. ¡Ay, cinco dólares! No, cinco dólares porque la mujer se puso celosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, yo le quedaba viendo al hombre, así, en este estilo. ¡Abuela! Pero Juan lo dijo, es tremenda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! En el video, en el video voy a ver la carita de la muchacha y así como que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me cuidaron cinco dólares ya! ¡No, pero! ¡Diez! ¡El diez por andar! ¡El diez por él! No, ella por andar provocando... ¡Cinco porque hay que quitar la barbie y cinco por el bigote! ¡Ja, ja, ja! Pero el muchacho, por respeto a la mujer me gustó, él agachó la cara. Y entonces yo estaba... ¡No, pero yo estaba en mi rondín, gente! Yo no... O sea, no lo quise hacer con algún otro... ¡Cabar la máscara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es normal! ¡Cabar la máscara! ¡No, piaste por nada por criticar! ¡Yo, pero, bueno, está! ¡Yo no soy así! ¡No! 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 Eso es algo, algo mental. Recuerde... Pero es fuera del... Es fuera normal, porque... Yo le voy a decir algo, es algo mental, porque yo he estado ya acompañada, ajá. He estado acompañada, pero no, por lo menos, digamos, ah, mi pareja salió. Yo no voy a meterme en la mentalidad, ay, no, con otra vieja anda, porque o sea, es que eso ya es salirse del límite del juego, porque quiero así o no, no toda la vida es así. O sea, a ver, está en la gente. No, es que él sí, la verdad, él sale con una chele por aquí, por ahí que... ¡Mamela! ¿Vos me has visto, pues? ¡Nah! ¡Sí, joder! ¡Ay, no, muchas gracias! ¡No te quiero que nos pelearan! ¡Juguemos la ligera! ¡Nos vamos, saquemos! ¡Ya nos saquemos! ¡Ya nos saquemos! ¡Siéntale, no, siéntale! ¡Siéntale! ¡Siéntale! ¡Por suelo! ¡Por suelo! ¡Por suelo! ¡Sí, sí! ¡Por suelo! 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 ¡Ayuda! ¡Mire! ¡Yo, yo, por suelo! ¡Ya se que! ¡Estoy sola! ¡Es tu casa! ¡Tal vez, mi hija, es tu casa! ¡Está haciendo la clonación! ¡Porque! ¡Pero! ¡O sea! ¡De algo lógico que hay! ¡Pero ahí! ¡¿Pero! ¡¿Pero! ¡Pero! 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 ¡Sí, vayas! ¡No te lo he visto! ¡Ahhh! ¡Infierno! Ya porque ahí les manda la Mazacoata no se lo que yo. ¡Con eso! Con eso, él siente que me ofenden. ¡Pero! ¡Ah! ¡A este también le debemos! ¡No te lo he visto! 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 ¡Ya me da sobra! ¡Llama de Chover! ¡Llama de Chover! ¡Ahí la sacaron la Mazacoata! ¡Vuele! ¡Y yo defendiéndote! ¡Y yo defendiéndote! ¡¿Pero! ¿Le doy un consejo? Sí, esas todas nos han enviado y a mí ya te las han mandado. Ya luego usted aguante. O usted no le ha mandado la mazacuata por ahí. Ni una vez. Yo no el otro día le dije. Y ahora que uno se creerá que me mandaron la mazacuata. Ellos son muy grandes. Ellos son unos grandes tóxicos. Me voy a pasar mucho tiempo una en el teléfono porque ya dicen ahí estás a ver con quién estás hablando. Y yo... ¡Va conmigo, ahí va conmigo! Hoy día siento que ella va conmigo. Y yo la dejo. Esta es la niña. Esa cosa es una vez. No, a veces pasan todito el día encerrados en un cuarto de ese así. ¡Uy! ¡Ya le vas a ver la ñola! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Uy! Ya a propósito los años. ¡Vámonos! Anda la uña. Está largo. ¡Ajá! 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 ¡No hombre! Esto pareció excursión. ¡Vámonos ya! ¡Ahí vení otra! ¡Ahí vení otra! ¡Ahí vení otra! ¡Ay! ¡Ay qué rico! ¡Ahí atrás es este! ¿Se acuerdan que hicimos aquí? ¿Se acuerdan? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Nosotros entendemos! ¡Ay sí! ¡Una noche de luna la hizo ella a ver con quién y no la trajo! ¡No! ¡Ni madre! ¡No! ¡No lo pichos! ¡Aquí todas! ¡Vaya! Cuando estaba la una y está abajo. ¿Cuándo venimos a hacer otra fogata? ¡Ahorita no la puede! ¡No! ¡Han lluvado! ¡Ajá! ¡Un día que no! ¡Nosotros vamos a dormir! ¡Ajá! 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 320 ¡ ni otra,vate! ¡Esa es una espina! ¡Ya anybody ahorita la quiero! ¡Aprovecha juntar la autostóptica! ¡No!" ¡Aprovecha River! ¡Mleş Santa! ¡Aprovechándole! ¡Que den dos! ¡No! Ya que el dos son así! la nere está esperando la de ella yo no tengo nada que ver y la que le voy a regalar eso si la quiero y no está dando la talla y no dijo si a mi le quiero ver octubre, noviembre yo le dije que va a hacer el regalo el regalo de antes el regalo de antes nunca me celebraron cumpleaños ay Lufita un pastelito con una velita te regalen con una vela mordala si no, de veras miren esta gente ya nos hicieron de menos